Escúchalo, Caribella, Orquesta Papilón Ay, qué buena suerte tengo Para ti mi amor Si tú me dices que no, yo no te voy a rogar Si tú me dices que no, yo no te voy a rogar Sufriré y lloraré por tu amor, te burlaste de mi corazón Sufriré y lloraré por tu amor, te burlaste de mi corazón Si tú me dices que no, yo no te voy a rogar Sufriré y lloraré por tu amor, te burlaste de mi corazón Sufriré y lloraré por tu amor, te burlaste de mi corazón Jamás voy a olvidar tu amor y tu traición Jamás voy a olvidar tu amor y tu traición Qué dolor tiene mi corazón, para suerte tengo en el amor Qué dolor tiene mi corazón, para suerte tengo en el amor Escucha amor, si tú me dices que no, yo no te voy a rogar Si tú me dices que no, yo no te voy a rogar Si tú me dices que no, yo no te voy a rogar Siempre iré y lloraré por tu amor, me burlaste de mi corazón Siempre iré y lloraré por tu amor, me burlaste de mi corazón Si tú me dices que no, yo no te voy a rogar Siempre iré y lloraré por tu amor, me burlaste de mi corazón Siempre iré y lloraré por tu amor, me burlaste de mi corazón Jamás podré olvidar tu amor y tu traición Jamás podré olvidar tu amor y tu traición Que dolor tiene mi corazón, a la suerte tengo en el amor Que dolor, que dolor, que dolor, como duele mi corazón Ay amor, ya no te voy a rogar Que dolor, que dolor, que dolor, como duele mi corazón Que dolor, que dolor, que dolor, por tu engaño y tu traición Que dolor, que dolor, que dolor, como duele mi corazón Que dolor, que dolor, que dolor, por tu engaño y tu traición Vamos a ver, abajito ya ¡Feliz día trabajador! Papilón, papilón, la que rico te sirve Caribeña se suena ¡Qué rico! ¡Bien, bien, bien! ¡Caribeña sí! ¡Ajá! ¡Debería en acción para toda la gente hermosa!